Gracias por ver el video. Don Iván, ¿lo estás viendo interrumpiendo antes? Sí, simplemente iba a intentar terminar con el tema, igual lo está viendo La Gomera el programa y se van a enfadar con nosotros, pero que a lo mejor una buena inversión para que la isla de La Gomera progrese no está a invertir en su isla, a lo mejor una buena inversión sería mejorar la conectividad y eso es mejorar los aeropuertos en Tenerife o los puertos en Gran Canaria, y a lo mejor eso favorece el progreso de La Gomera, o sea, invertir y hacer infraestructuras centradas únicamente en tu isla. Eso beneficia en todas las islas. Claro, solo beneficia a tu isla y no a la comunidad autónoma. Por eso hay un Teruel existe y ahora va a aparecer un KD existe y va a aparecer un... Otra cosa es el abandono institucional, que por cierto era otra de las promesas electorales de todos los partidos políticos que se presentaban las elecciones y Teruel parece que sigue sin existir y el tren a Cáceres y si se promete electoralmente en periodo electoral, se lleva incluso los programas, se defiende en las televisiones y luego se están cuatro años sin hacer nada. Claro, no va a haber desafección. No va a haber desafección. No te comenté, es decir, que muchas veces los programas electorales son auténticos fraudes. Es una colección de mentiras, vamos. Que los propios ciudadanos ya empiezan a plantearse a ver quién es el que más mentira cuenta con la intención de conseguir el voto. Cuando debería haber sido un contrato con la ciudadanía. Pues debería haber no un contrato sino un compromiso de que si no cumplías ese proceso electoral... Se ha penalizado. Se ha penalizado de alguna forma por las propias organizaciones políticas para que no te puedas presentar por incompetente. En 2011, el programa del Partido Socialista en el gobierno de Canarias era una copia del programa de Ciudadanos en Cataluña. Una copia, letra por letra. Siendo candidato Juan Fernando López. Siendo candidato Juan Fernando López. ¿Y eso se penalizó? No. La gente no se lee los programas. Mira, me acabo de leer el plan de vivienda de Canarias. Hombre, si se penalizó. Hace poco, ¿no? De echarnos la culpa que tenía que ser, pues los rodaron y los mandaron a otro. A Europa. Esas cosas, si se penalizaran, ya verías tú que no se repetían, ¿no? Y claro, vamos, y si penalizamos los incumplimientos electorales, entonces ya sería esto ya una cosa más seria. Pero no es así. Me acabo de comentar el plan de vivienda de Canarias, 238 páginas creo que es algo así, ¿no? Ah, es que existe un plan de vivienda de Canarias. Y la verdad es que duele, cuando lees un texto de estas características, duele ver una falta de ortografía, ¿no? Una falta por capítulo ya es complicado, ¿no? Pero una falta por página y que eso no lo haya remarcado nadie. Porque ya lo de poner gráficos que son ilegibles y copiados de otros programas, eso ya es habitual. Entonces, te dan un documento oficial y no lo puedes leer. Como se demuestra en la gráfica 3 y tal, pues lo verás tú. Sí, sí, yo veo un borrón. Y eso es página, página, página y página. Hasta la mitad del texto da la impresión de ser un corte y pega. Ni siquiera la letra, el tipo de letra, es igual en todo el texto. Y eso en un documento público, como un plan de vivienda, yo creo que deberíamos ser más exigentes. O sea, como sociedad, ¿eh? Sí, sobre todo. Deberíamos ser más exigentes con ese tipo de documento. Ese mensaje que lleva ese plan de vivienda, que yo no me lo he leído, ese mensaje del plan de vivienda, al final, ¿es realizable? Sí. O es, viene de un compromiso previo de organizaciones políticas, que realmente es la parte fundamental y en la que no tiene falta de ortografía. Donde todas las fuerzas políticas del Parlamento, incluido los gomeros, ciudadanos, todos los partidos políticos votaron a favor. Organizaciones, ONG y demás, plataformas de la vivienda, un montón de plataformas. Como el Ayuntamiento de Telde, ¿no? Cuando la doña Carmen Hernández dice, oye, que las mociones que se ponen aquí no conlleva que teníamos que hacerlas. No, claro. No, pero sí que llegan a conclusiones interesantes, ¿no? Y el que más se pueden poner en práctica y además resolverían o empezarían a resolver el problema de venda de canabias. El problema luego son los plazos y demás. Pero hay parte de porcentaje de lo demás. O sea, que a los documentos que son la base fundamental, que si las palabras tienen su importancia, ¿eh? Y cuando uno las pone sobre un papel y las ofrece a la sociedad y tal, como tus conclusiones, como gobierno en este caso. Oye, eso es un documento en el que deberíamos ser más exigente. Estamos en un momento crítico desde el punto de vista económico. Tú sabes que hay una paralización en nuestro archipiélago, como comentábamos antes, por ese cero turístico y donde nuestra economía gira en ese monocultivo, ¿no? En este momento yo entiendo que la única forma de que esta economía se empiece a reactivar hasta que el turismo empiece a volver, se pierda el miedo, la vacunación, todo el tema relacionado con la pandemia, es potenciar y ayudar la inversión privada y sobre todo la inversión pública. Y la inversión pública, tenemos un tema importante, como es el tema del asesoramiento de los espacios públicos, las zonas turísticas, tanto privadas, centros comerciales y el plan de creación de vivienda en Canarias, que en su momento fue un motor importante a nivel de la construcción que movía a un sector y que generaba economía, ¿no? Y por eso te preguntaba si realmente es factible, tiene que estar creíble y es capaz de ejecutarse, ¿no? Sí, sí. Porque hemos vendido muchos planes, muchas actuaciones que se han quedado en el tintero. Es más, el transporte urbano municipal en un municipio de San Bartolomé Tirajana, desde que tengo uso de razón, desde el año, creo que, 89, lo están ofreciendo todos los partidos políticos que han gobernado y ninguno lo ha ejecutado. Y ahora están sacando una encuesta, un estudio de los ciudadanos que van a consultar para desarrollar el plan municipal urbano de movilidad. Y dice que lo primero que van a tener en cuenta es la movilidad del peatón y el transporte urbano es el último, cuando les queda un año y medio de legislatura, porque en el último medio año sabemos todos en qué se va a perder. ¿Vuelven a engañar al ciudadano otra vez? Bueno, ahí vamos a ver, hay planes que son ambiciosos, que se parte de cero, como el de movilidad en San Bartolomé, donde entiendo que hay que hacer un trabajo previo y para poder ponerlo en práctica, muchas veces un mandato no da. No, pero que lleva un montón de mandatos. Otra cosa es que previamente se haya trabajado, porque ese es el engaño al que se lleva la gente. Estábamos trabajando en la creadora y cuando llega el grupo de gobierno nuevo, abre el cajón, a ver el plan de movilidad que tenía. La única opción que hay es que la Autoridad Única del Transporte tuviera que pagar el ayuntamiento una subvención, que creo que era de 70.000 euros, para que ellos hicieran el desarrollo de esa propuesta o de implantación del plan municipal de transporte. Yo te decía, Iván, si es viable, porque hay un tema que la verdad me ha sorprendido, me ha sorprendido y ha alzado la boya la agredicación de municipios. No en contra, sino le han dicho al gobierno de Canarias, hasta aquí hemos llegado, hermano. Fíjense por dónde, el primer movimiento lo hizo el Partido Socialista y Unidas Podemos, no sé a quién se le ocurrió la idea de los dos, en decir, oye, vamos a decirle a estos de los ayuntamientos, que las remanentes que tienen ahí, de tesorería y demás, por este plan que ha llevado el señor Montoro, que ha venido muy bien, porque ha creado una bolsa en todos los ayuntamientos, pues ahora que nosotros no nos cogemos y podemos gastarlo, porque es como tener un montón de millones que vamos a gastar, pero claro, ahí se notaba como que el gobierno de España de dinero no tiene nada. Así de claro, servieron los colores, ¿no? Si tanto dinero está, que si vas a invertir no sé cuánto, no sé qué, que si estás, que si vas repartiendo a diestros y nietos de dinero, y después le dice al ayuntamiento que le va a quitar ese ahorro. Que le donen los permanentes. Ese ahorro, pues ahora parece ser que alguien aquí se le encendió la luz y va y dice, oye, le vamos a decir al ayuntamiento que esto de los fondos FEDECAM, esto que una vez un gobierno le dijo, oye, como están fijos ustedes, yo, ¿y qué ando? Y que si los maltratamos, no, mire, tome una bolsa de dinero y haga las inversiones en Canarias. Y ahí cogieron, que en ese momento era el presidente del gobierno, en Canarias, estaba gobernado por la coalición Canarias, que lo cogieron con el pie cambiado, oye, ¿y ahora cómo vamos a hacer esto? No, pues vamos, y se formó la pataleta de los fondos FEDECAM, que si lo ha gestionado el gobierno de Canarias, que si lo ha gobernado los cabildos, que si el ayuntamiento, ya ves la patata caliente, pues, ¿qué significaban esto? Que un gobierno de España dijo, tome una bolsa de dinero para que hagan los proyectos, y lo llevan a cabo, y no había proyecto. Y ahí le cogieron el pie cambiado, no había proyecto. Eso que se llenaba la boca de tal, no había proyecto. Y ahora le está diciendo al ayuntamiento, oye, de los fondos FEDECAM, a ver si nos podemos coger nosotros, y nosotros desarrollar otros proyectos. Y los ayuntamientos dicen, nanay, los fondos FEDECAM estaban para hacer los proyectos en el ayuntamiento, no para que ahora el gobierno de Canarias, por la situación que está, cojan ese dinero y inviertan otras cosas. Por lo cual, ese populismo, por parte del gobierno ahora de Canarias, que si vamos a dar para ayudar a los autónomos, no sé cuándo, si le vamos a dar a diestro y siniestro a la hostelería, que si le vamos a ayudar a la ley de dependencia, que si está, parece ser que tampoco tiene dinero. ¿Dónde está todo ese dinero que dice que presume? Las improvisaciones... Muchas veces se confunden, o el político confunde ideas con proyectos. Es decir, tengo la idea de tal, y se supone que ya tiene el proyecto para hacerlo. Resulta que no, sabes, que te lleva tiempo a hacerlo. Yo recuerdo cuando empezó la asignación de esto fue el FEDECAM, cuando hubo el conflicto del cabildo con el gobierno autónomo por la gestión, y sobre todo porque algunos ayuntamientos se adhirieron al gobierno autónomo, y no al cabildo, que era un conflicto también importante, donde en aquellos momentos, consecuencia de la compensación por la supresión del Impuesto General de Tráfico de Empresas de la Comunidad, pues se llegó al acuerdo que el gobierno central iba a pagar esos 160 millones de euros al año, hasta cumplir los 700 y pico que le debía la comunidad. Pues eso generó un conflicto, tanto en la gestión de los mismos por parte del gobierno, como por parte de los cabildos, sobre todo porque son fondos que se iban a un destino muy explícito, que eran inversiones estratégicas, planes de empleo, modernización de desarrollo, investigación, y más D más I, y también inversiones en infraestructura. Eso, los ayuntamientos, cuando en aquellos momentos de crisis, se ven de la noche a la mañana, que van a gestionar una cantidad de millones, que tienen que presentar presupuestos, y que el Cabildo, Mamá Cabildo, en aquellos momentos, pues entra en la dinámica de potenciar mayores inversiones a aquellos municipios de su color, que eso generó un conflicto importante en cuanto a ese apoyo, a esos planes que presentaron municipios como, me acuerdo, Mogán, San Mateo, incluso Firvia, que era un municipio muy relacionado, muy del color de colección canaria, y que prácticamente recibieron cero apoyo en fondo de FEDECAM a los proyectos presentados, pues eso, en aquellos momentos, si se hubiera utilizado de forma adecuada, pues, hombre, esas inversiones hubieran tenido una repercusión económica de desarrollo dentro de las islas, por lo menos en Gran Canaria, que era la mayoría de los municipios. Pero el problema era que esos fondos se justificaban, en muchas ocasiones, con proyectos ya realizados por la administración, que lo presentaban como proyectos futuros, cuando ya estaban hechos, para justificar ese dinero. Era una forma de gastar el dinero como fuera, justificarlo como fuera, y no conseguir ese desarrollo económico que era el destino. ¿Por qué? Porque a muchos ayuntamientos ni le dio tiempo de crear proyectos, ni tenía la estructura básica en sus gabinetes técnicos para crear esos proyectos en ese tiempo rico para presentarlo, ¿no? Y así pasaba que muchas veces al final de la legislatura tenían que devolver el dinero al Cabildo nuevamente y así figuraba Cabildo, ejecución presupuestaria, muy bien, porque he transferido mucho dinero y los ayuntamientos, ejecución presupuestaria, nula, porque ha tenido que devolver un montón de dinero por incumplimiento de los plazos establecidos. Ahora, el gobierno autónomo quiere aprovechar ese dinero para potenciar, según ellos dicen, las ayudas al pequeño y mediano empresario, ¿no? Porque los dineros que tiene son pocos, tienen 165 millones y quieren añadir esos 80 millones que le quieren quitar a los Cabildos, los Cabildos dicen que no, que nos den los 160, no los 80, que les compensaremos porque van a venir fondos de Europa para compensar hasta cuándo Europa va a seguir pagando a España el disloque económico en que estamos. Y Europa está hasta en la nariz de España. y luego que decidan yo entiendo que decidan los Cabildos, los gobiernos insulares dónde invertir ese dinero. Si ellos entienden que tienen la capacidad de las partidas ya existentes a aumentarla con mayor dotación y utilizar ese dinero para ese apoyo a pequeños y medianos empresarios y autónomos, pues perfecto. O en inversiones que crean en economía, que hablábamos antes, de qué forma tenemos que estimular la economía con inversión pública. Si no hay inversión pública, ahora mismo la situación va a ser caótica desde el punto de vista económico. y el gobierno quiere coger todo el dinero para hacer ese reparto en subvenciones y en ayudas, que está muy bien, pero que lo hagan con el dinero que tiene y que esperen el resultado europeo para compensar esas partidas. El titular del viernes del país es que la ministra Calviño prepara medidas para evitar una oleada de insolvencias en España. Estamos en la tercera ola que está impactando sobre todo en la economía. El gobierno tiene los datos del último trimestre del año y sabe lo que viene encima y por eso está preparando medidas de quita con empresas o intentar acelerar los procesos concursales, acelerar procesos de liquidación de empresas, mejorar las leyes para evitar que haya situaciones de insolvencia que se continúen durante años. Eso pasó en la crisis del ladrillo del 2008 donde había concursales en las que uno estaba en la cola durante 4 o 5 años para poder cobrar y además cobraba el 30% o a veces menos. Eso se pretende evitar ahora. ¿Por qué? Porque se está viendo venir que la situación económica se le va a echar encima al gobierno y el dinero de Europa no llega. No llega porque se había prometido el último trimestre del 2020 y ahora parece que va a ser el segundo del 2021 y estamos en el mientras tanto donde las administraciones locales se ven obligadas a dar ayudas directas y los gobiernos autonómicos es que ni siquiera lo tenían planteado. Las ayudas no están llegando. No están llegando y hay autónomos, hay empresas que están cerrando porque a pesar de tener trabajadores en ERTE sigues teniendo que cargar con gastos gastos de mantenimiento gastos ordinarios gastos de seguridad social también aunque sea alquileres todo eso tiene un límite y ese límite puede empezar a llegar para muchas empresas ahora con lo cual estoy contigo lo necesario ahora es que esas ayudas directas lleguen ya a las empresas ¿De dónde? En los presupuestos no están pintados no están reflejados no existen esas partidas presupuestarias no me las manda el gobierno porque no se las manda a su vez de Europa con lo cual tengo que buscar los recursos propios ¿y de dónde? pues de las administraciones que tengo más a mano que no se lo están gastando porque tampoco se está generando economía no está ingresando la caída del IGIC es brutal en el último trimestre la importación las ventas todos los datos económicos o sea las administraciones no están ingresando lo que tenían previsto ingresar por tanto sus presupuestos no sirven para nada si yo tengo un presupuesto en función un balance de ingresos y gastos y resulta que mis ingresos no se cumplen ni a la mitad pues claro las cuentas y las medidas que plantea el gobierno es decir vamos a aplicar medidas para compensar y ayudar no van a pagar el IBI las deudas que tengan pendientes se las vamos a congelar pero eso supone menos ingresos en la administración con lo cual no puedas afrontar los gastos corrientes o sea estamos en la misma en la pescadilla que se muerde la cola todas las medidas yo te quiero apoyar pero me va a suponer un déficit presupuestario porque ese dinero no me entra de que forma pues vamos a quitar sobre el FEDECAM o vamos con su momento intentó los remanentes de todos los municipios que han hecho bien el trabajo se lo dan al gobierno para ello luego repartirlo y gastarlos como ellos crean eso era una locura y la vergüenza que le tenían que dar algunos municipios del color político del grupo de gobierno que dijeron Siguana en todo momento Siguana en todo momento o sea han hecho un esfuerzo muchas corporaciones para sanear su economía han pedido que ese saneamiento o ese remanente que tiene en cuenta bancaria algunos como San Bartolomé casi 180 casi 190 millones de euros me lo dejen gastar en infraestructura o en prestar servicios y no te lo dejan por la exigencia de la ley de ejecución presupuestaria y control del déficit público y ahora me dice déme el dinero que yo lo gestiono y para aquellos municipios que ahora están cambiando el chip como no pude conseguir que me dieran el dinero le voy a permitir el gasto pero hay que ser solidario y aquellos municipios que han hecho una gestión desastrosa que tiene un déficit brutal que no ha sido capaz de compensar ese déficit tenemos que buscar una partida similar para que ellos también puedan tener economía es decir castigamos al que lo hace bien para beneficiar al que lo hace mal y al principio queremos castigarlo a todos quitándole el dinero incongruencia en las políticas económicas y de gestión de esta administración la credibilidad que tenemos con Europa por lo menos este gobierno es muy poca es muy poca y los patinazos son pero duros sin embargo las ayudas van a llegar a pesar del gobierno pero cuando lleguen las ayudas va a decir que lo que el gobierno dijo no era lo que Europa le había dicho eso es lo que podemos tener y usted sabe muy bien que empezamos con la medida de que si no se aprobaban los presupuestos pues que Europa no iba a invertir dinero y salió Europa y dice no, no, no perdón los presupuestos ustedes son una cosa y la inversión de Europa es otra y los requisitos que estamos pidiendo es otro tema usted no me esté vinculando ahora que si no aproba estos presupuestos pues ahí desmarcaba a los Pinocho los Pinocho que es el gobierno de España ambos Pinocho ambos así de claro lo siguiente la mascarilla no, es que el IBI no lo podemos el IVA no lo podemos quitar porque Europa nos marca que no nos permite Europa dice no, no, no perdón lo que están diciendo ustedes Pinocho oye que nosotros aquí en Europa no mentimos habrá alguno que mienta pero la tendencia en Europa no es mentir oye se está mintiéndole y ahora viene la crisis migratoria y ahora Europa también se desmarca oye que perdona que nosotros ahí no le hemos dicho a España de que no eso la competencia y quien tenía que llevar eso a cabo era España nosotros aquí no pintamos nada y volvemos nuevamente a dejarnos en ridículo por eso por eso el gobierno autonómico pide ayuda al gobierno nacional y solidaridad a Europa en la crisis migratoria si, si, no España señor que yo creo que que yo creo que que Europa por rebaño a Europa la situación es crítica porque si Europa impide como no tenemos ministras a dar los migrantes a la península por el riesgo que luego hay una incapacidad de controlarlo y se vayan a Europa y que son ciudadanos que están entrando de forma ilegal en Europa en el espacio Schengen y que el señor Marlaska dijo que no se estaban haciendo ningún traslado y que al parecer se están haciendo a escondida y y y se continúan haciendo parece y expulsiones y expulsiones España ha dejado a las Islas Canarias y en particular a Gran Canaria en una situación muy complicada en una cárcel para eso para esas personas porque aquí sus posibilidades que la mayoría de los que llegaron no querían quedarse aquí querían ir a la península para seguir su su ruta hacia las familias que tienen en Europa y y estamos en una situación muy complicada si no es tomadura de pelo que ahora no sé cuándo era recibido el señor Vito Torres en el parlamento español para explicar la situación de la crisis migratoria en Canarias seis meses después cuando hemos tenido como hemos sido el problema el problema se lo han vacilado a un problema humanitario porque hay un problema de fondo humanitario pues te digo que lo que vemos en esas disputas en el parlamento español que parece que una cosa muy distante y tal sí que influye claro que influye en Canarias y el tema de la inmigración es una de ellas pero también van a efecte las contradicciones y saca bomba y platillo que el señor también va a ir a Europa claro hablar de la situación ¿qué va a decir en Europa? cuando tu propio partido no te acuerdo y yo le pregunto oye y llevar a usted la señora a un alias bueno también digo no para que también le explique la situación que es real de la inmigración en un puerto arrinconado todas las personas que habían ahí inhumanamente amontonadas y te digo más parte del gobierno canaria protestándole al gobierno de Madrid como si no fueran parte del gobierno es decir también canarias tiene algo que ver pero ahí hubo un patinazo del señor Pestana delegado de gobierno donde decía que eso un poco más o menos que ese enfrentamiento entre el señor Ángel Víctor Torre presidente del gobierno de Canarias y el señor eso estaba pactado eso es un teatro eso ha sido un teatro para evitar la repercusión de la gente de la situación y de mirar para otro lado y dejar a los canarios abandonados hemos tenido declaraciones gloriosas y ausencias también importantes todavía no sabemos quién le dijo a los inmigrantes que podían hacer una guagua en Arquineguín y irse a la palma y bajarse la guagua e ir a donde quisiera todavía no lo sabemos ya ha pasado ya unos cuantos meses hombre se está investigando tampoco sabemos que si se está atendiendo o no a los menores ni siquiera meses después sabemos si todos son menores o no porque es que resulta que las pruebas para todos dicen aunque tenga barba y tenga 35 apariencia de 30 años y tienes que comprobarlo en un hotel donde hay 200 300 menores alojados dos o tres cuidadores estamos viendo el descontrol las peleas la cantidad de incompetencias que están viviendo o sea que se están acumulando que nos cuesta 8 millones mensuales y luego que nos digan como hemos oído algún parlamentario nacional que viene por aquí también y que dice que bueno que en realidad estamos ayudando a los hoteles en el sur porque si no estarían cerrados nos están haciendo un favor nos están diciendo a ver si tiene que darle la grasa ese tipo de cosas no se juega y por ahí también se pierde la credibilidad el gobierno de España tiene unas responsabilidades en inmigración muy claras el gobierno de Canarias también las tiene y lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo uno y otro y si no decirlo y si no decir pues mira es que hemos llegado a la conclusión no Europa es decir nosotros como gobierno hemos llegado a la conclusión de que lo mejor es que se mantengan aquí en Canarias y esa es nuestra decisión con todas sus consecuencias y además vamos a habilitar campamentos instalaciones adecuadas y dignas para esta gente pero es que no han hecho ni una cosa ni la otra o sea ni están viviendo dignamente ni tampoco asumen la responsabilidad de que como sea de sus competencias que ellos tienen que decidir si se quedan o no aquí eso es una decisión del gobierno y además estén en hoteles también es una decisión improvisada pero una decisión de ellos que nadie quiera que cambia la norma para darle legalidad al asunto como quien toda la culpa tiene otro pero te estamos pagando para eso la política de la destrucción esconden la cabeza entre una realidad y miran para otro lado que lo que se ha hecho y cuando ve que la que la repercusión social o el cabreo social es importante porque se está generando una respuesta social ante situaciones de inseguridad ante determinados hechos con razón o sin razón donde una imagen turística está dañada cara al exterior porque el que tiene relación con extranjeros que viven en Alemania y te llama y te dice es verdad que están los emigrantes en los hoteles en tales hoteles que son referentes muchos de ellos en San Bartolomé tirajana dice pues ya yo no me voy a eso porque ellos creen que van a vivir casi prácticamente fijo porque la sensación que o la noticia que están llegando fuera y luego el tema al final la respuesta del gobierno que tiene esa responsabilidad es que el canario es racista si se manifieste porque ese pueblo y tal hemos tenido un pueblo abierto que hemos recibido eso eso no es improvisado eso se piensa o sea que podemos hacer para esconder para eludir nuestra responsabilidad y toda la incompetencia que estamos bueno pues vamos a decir que en realidad lo que hay aquí es racismo y que la gente está protestando porque el canario en fin como si no hubiéramos emigrado eso le marca una tierra estrecha yo creo que la argumentada de 180 nacionalidades en un municipio como se llama yo creo que sea la argumentaria porque ese mismo mensaje lo mandaba el presidente del gobierno de Canarias el Víctor Torres y lo oímos también el mismo mensaje con el señor Augusto y la argumentaria que estaba desde Ferraz le mandaron la argumentaria y de aquí pues manténgase usted en este sector eso para que funcione más que martillar la libre opinión de una situación donde no puedes decir no puedes criticar personas humanas se están haciendo o se está gestionando mala situación no hay una respuesta que apoye la situación que estamos viviendo y por eso eres xenófobo por eso eres racista porque estás criticando que no se está tratando a esas personas de la forma que humanamente hay que tratarlas que por lo menos defendiendo sus derechos y luego ya veremos qué hacemos con ellos porque aquí se planteaba una vez y creo que con el Fernando Toribio el uso de las medidas que tenga las fuerzas armadas para impedir que esas pateras lleguen aquí porque en muchas ocasiones la capacidad de disuasión de patrulleras pues condiciona que no lleguen pero si no hay prefiere tenerlas atracadas en el muelle pues entonces es una vía libre y sobre todo la presión de un país como Marruecos que cuando ahí tienen situaciones o conflictos con Europa abre la puerta para presionar y sobre todo cuando detrás de todo esto hay una mafia claro y una situación de pandemia que también afecta a los países emisores y a Marruecos en particular pero Iván estamos haciendo un esfuerzo estamos haciendo un esfuerzo enorme de controlar el COVID en nuestras islas para tener un destino seguro para que el que venga a visitarnos sepa que estamos controlados si nosotros estamos haciendo un esfuerzo de vacunación de controles sanitarios de confinamiento de restricciones y no controlamos el flujo de inmigrantes que pueden traer el virus o nuevas cepas o mutaciones todo ese trabajo no nos sirve para nada y nosotros somos destino turístico que en un momento determinado los países de origen pueden vetar que vengas aquí por la situación y aunque no fuera así aunque no fuera una cuestión epidemiológica si hubo una crisis como la de 2006 o así también de patera los gobiernos tienen que reaccionar y tienen que poner en marcha los recursos que sean necesarios para resolver el problema y ya llevamos unos cuantos meses yo creo que y además en todos estos meses ha habido muchas más muestras de solidaridad de los canarios que los 3 o 4 racistas que han salido en redes sociales hay también los hay pero es una minoría minoría una minoría ínfima eso no es el problema el problema es que estamos en una situación de pandemia y además asociada a una crisis económica y que además quienes están protestando los barrios más humildes ¿por qué? porque ven en la inmigración una competencia porque tienen trabajos que no son muy calificados que no están bien pagados hay mucho trabajo en la economía sumergida en Canarias que es el trabajo que ellos entienden que se ha amenazado aunque sea cierto y es así que los inmigrantes en Canarias vienen de paso y no pretenden quedarse no pretenden quedarse nueve mil personas pero vete a explicárselo tú a quien de esta relación es burla de la habilidad eso te hace reaccionar pensar que eso es racismo pero es realista esa idea con racismo pero es realista una parte no todo de los inmigrantes el concepto o la fisonomía de los inmigrantes ha cambiado notablemente antes venían familias gente mucho más mayor familias completas ahora vienen la mayoría gente más joven y dentro de ese grupo también hay gente conflictiva que están creando un problema de inseguridad y el que lo y el que diga que no que vaya una tarde noche a San Bartolomé tirajana y pase por determinadas calles a ver si no puede llegar a los actividades incondicionados pero por ejemplo muchos de esos mírate que están llegando tienen derecho a asilo porque vienen de países que están en guerra por ejemplo los valiense cuánto pisado se han tramitado es claro ni siquiera estamos trasladando a los que sí tienen según las convenciones internacionales derecho a ser trasladado y a tener ácido político en el país ni siquiera se está haciendo eso y me vienes a contar que muchos vienen con pasaporte identificados precisamente porque porque entienden que tienen derecho a asilo y ni siquiera se está atendiendo ese problema y qué pasa que los canarios como protestamos porque esto se eterniza somos poco es que es claro que somos racistas no podemos decir nada por el box para eso sirve box para darle la explicación a los suyos a los que a los que entienden que lo están haciendo todo perfecto los responsables mira es que si no estamos nosotros va a venir esta gente y va a dar la vuelta que los solidarios somos la izquierda somos los progresistas el que protesta son de box en ese comentario de solidaridad oímos al señor Ángel Víctor Torres decir es el comentario que le manda de Ferraz de decir no es que vamos a trasladar vamos a buscar soluciones y se está trabajando para esas soluciones en el cual hay una solidaridad de otras comunidades que si quieren que esas personas vayan un poco diciendo mire que malos son ustedes cuando hay otras comunidades que nos están diciendo que los trasladan pero si se han ofrecido comunidades y no hay traslados ni así dice no no y se han ofrecido comunidades y tal y eso me parece que se lo está diciendo a algún diputado del Partido Popular no como ustedes que en la Comunidad de Madrid y a Ferraz le dijo oye carga con Ayuso que poco hemos hecho pues venga tú también venga y a qué dice pues venga yo también me apunto a las cargas pues no como Ayuso mire incluso mire fíjese usted en Navarra llamamos a Navarra y nos dice desde Navarra sí 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 nosotros sí nosotros lo que podemos recibir son 17 donde está la solidaridad que tenemos 2.500 pero eso forma parte del argumentario el problema de Estado no de las comunidades autónomas es el Estado quien tiene que organizar las comunidades socialistas son solidarias yo creo que en el fondo fíjate al margen de colores políticos lo son todas en este caso pero ellos ven que las comunidades socialistas son solidarias por lo tanto nosotros no cuando tú efectivamente hay otras comunidades que no son que no son socialistas y son más incluso solidarias que las propias socialistas Andalucía siguen llegando pateras también menos que Canarias pero también tiene un programa de inmigración pero te llega cuando te dice yo soy solidario pero aquí no me mande ninguno claro luego saco al titular digo hoy estamos apoyando y qué tal claro lo hemos hecho bien sí yo soy solidario soy solidario con África con el Sáhara y demás pero no me pongas un campamento en mi municipio ese es el tipo de solidaridad que apela en los que se dan golpes de pecho lo estamos viendo esto lo estamos viendo toda la sociedad canaria lo estamos viendo todo tú crees que va a tener reflejo en la surna la segunda solución que dieron lo que vamos a hacer es trasladar la masificación que está en Gran Canaria pues la vamos a trasladar al hierro a la Gomera a la palma eso es irradiar el problema no resolverlo insisto ni hay instalaciones adecuadas ni se está atendiendo dignamente a la gente ni a los menores ni tampoco se está tramitando pero tampoco el gobierno de España asume tan solidario que son y tan por campamento de decir racista y xenófobo de que venga un juez y le cierre un campamento porque no reúne condiciones y ahí no ha dimitido ni el pulpo ni el pulpo dimite ahí que hay una responsabilidad que dan veces a unos inmigrantes en un puerto bajo carpa que ahí hay una responsabilidad y hay imágenes que si todo esto está llegando a la sociedad a Europa y a Europa y a Europa estamos en un problema importante que la última vez en 2006 se resolvió gracias a la ayuda también de otras comunidades y tan pero el problema está en el origen políticamente España que ha progresado pero tiene un problema con el problema de salud pública el que venga ese tipo de personas de la zona del Magreb si vamos por ahí nos van a meter en el cajón nos van a meter en el cajón de Brasil me da igual porque lo que no podemos y desde el punto de salud pública nosotros hemos luchado para que nuestras comunidades estén libres de enfermedades de efectos contagiosos como por ejemplo la tuberculosis y la tuberculosis en la zona esa del Magreb tiene una alta incidencia y tiene un grupo de gente que te viene y viven hacinados que es una de las complicaciones y el riesgo de transmisión es ese tipo de enfermedad y que va a hacer empezar a traer focos de ese tipo de enfermedades a nuestra isla por una situación de mantenimiento inadecuado desde el punto de vista de salud pública y humano de esas personas estamos jugando incluso cuando venían COVID positivos que los aislaba los confinaba los mantenía prácticamente con los propios que hablas con los policías que los atendían y te puede llevar la mano a la cabeza y por eso no somos racistas ni xenófobos lo que estamos exigiendo es gestión por parte de la administración y que estamos viendo a sus carencias inculcando que los canarios somos xenófobos claro pero estamos viendo respuesta institucional a todo esto que estamos diciendo ninguna ninguna vamos a sacar los de los hoteles para tener un campamento de un sitio todavía mucho peor y cada vez y te cuento más a nivel mediático de los medios de comunicación yo por lo menos no sé si en el caso de ustedes he notado un nivel bajo de noticias sobre este campo si no existiera ahora mismo las redes sociales que son los ciudadanos que graban las situaciones los conflictos poca repercusión mediática iba a tener en los medios y todos sabemos el por qué hay que decirlo hay mucho bulo hay mucha mala interpretación y hay mucha intencionalidad en algunos estamos hablando de los cafres que intenta manipular la situación y si diría estamos hablando de la realidad en la respuesta que está obligado estamos obligados a dar como sociedad y como administración y no se está dando pero mira que es más bulo a partir de ahí pero que es más bulo que es más bulo que es más bulo que un ministro como el señor grande malasca en antena 3 diga de los inmigrantes de los inmigrantes a las 72 horas están fuera eso no es un burlo es una realidad que si una persona que venga irregularmente al país no es ilegal viene de forma irregular en 172 horas pues no se demuestra que tiene que tiene una orden de expulsión o lo expulsa tiene libre circulación hasta que se resuelva su situación administrativa eso no fue un burlo del señor grande malasca en antena 3 a nivel nacional y se lo tragaron con papá cuando dijo eso no fue capaz de decirlo que el otro día había treguado de alguien en las palmas hacer realidad lo que había dicho el ministro se cumplió claro se cumplió lo que decidió cuando tú ves que se prestó un escándalo pero que la guagua que cabeza que la guagua la puso la alcaldesa de Mogán claro porque la opción que iban a salir caminando la opción que le dieron es saben que es en el pueblo con la repercusión que se iba a tener en una zona y generar conflicto entre los ciudadanos y esas personas claro cuando lo que tenías que hacer es trabajar en habilitar un espacio un centro de internamiento temporal y si no derivaciones a la península hacerlos allí en centros donde haya capacidad y empezar a hacer traslados que había una situación de pandemia claro que la hay pero es que Europa no estaba diciendo que se quedaran en Canarias esa idea viene del gobierno no vamos a asumir no vamos a ver que nadie la suma en un caso y yo lo voy a decir vamos a ver en Canarias en los territorios nacional hombre claro entonces es que se ha llegado decir es que se ha llegado a decir que han llegado a Canarias como si Canarias fuera un gran índice externo de África y yo como tengo y Canarias España es territorio nacional entonces no sales de España sí pero no es un conflicto de identidad de Canarias sí porque esto luego el nacionalismo enseguida da la vuelta no y te hace como que realmente nos está respetando nos representan en Madrid etcétera etcétera yo lo voy a cuando no es eso es un tema de incompetencia pura y dura pero cuando hablamos de xenófobo y racista la verdad es que yo me gustaría a ver si no yo con mi pasaporte voy a mi aeropuerto saco mi billete y puedo viajar tengo pasaporte y yo quiero viajar si te hace la PCR con mi PCR con mi PCR con mi tal mi pasaporte tienes que tener tu visado con aquellos países donde no hay acuerdos tienes que tener un visado para entrar en el país tienes que decir a qué vas y vas de turismo y vas de bajar es que le pregunto a estos señores van de turismo de hecho la mayoría de la inmigración estamos muy equivocados la mayoría de la inmigración en España viene por los aeropuertos tiene gente que viene el turismo se queda aquí se queda aquí y muchos de ellos están generaciones aquí y luego consigues un trabajo y de forma irregular eso es un problema que tiene que resolver Europa en Estados Unidos hay una tarjeta de trabajo la tarjeta verde no sé qué hay formas de visado de regularizar como australia y canadá donde hay un control exhaustivo de todos aquellos demasiado pero pero mira también lo que hay es una falta de previsión no hemos trabajado no hemos trabajado en política exterior para a nivel europeo para resolver el problema en origen van a seguir viniendo y en pandemia más todavía antes huyán de guerra de hambre y ahora también un día de enfermedad si alguien es capaz de subirse en un barquito de dos metros y estar diez días ahí sin comer y el efecto llamada le vas a poner delante para parar el efecto llamada pues funciona sí cuando fíjate que creo que era el ministro Soria que decían lo acusaban de crear un efecto llamada etcétera etcétera no recuerdo un esfuerzo patero cuando quería legalizarle cuando quería para dos papeles para todo Soria lo que hizo fue trasladar a los indigentes a Madrid a Madrid y subirlos en un avión y no se resuelven los problemas vamos a ver si tú no tienes medio tú no tienes medio para desplazar esos conflictos eso es humanitario yo me acerco a un vigente y le digo oye usted dónde y me dice mire de Madrid y usted está bien aquí no y usted si yo le pago el billete usted se iría a Madrid si pues tome es humanitario fíjate San Bartolomé de Irajana tenemos en San Bartolomé de Irajana tenemos un número de indigentes importante que pernotan las calles en cuevas hasta una urbanización casi ya exactamente yo conozco casos a través de las compañeras de servicios sociales alemanes suecos sobre todo alemanes que le dicen te pagamos el billete para que vuelva a tu país con tu familia y no se van dicen que no ellos prefieren vivir así como están hay un tipo de de indigencia social a la marginalidad que no tiene y muchas veces hay un componente también de una enfermedad de base en algunos el tema del alcoholismo droga dependencia y toda la historia pero otra parte importante que son tienen una capacidad cognitiva adecuada le plantea la situación y dicen que no ellos han elegido ese tipo de vida hombre el pedir en las calles tal y aquí tienen un clima espectacular allá en alemania no pueden vivir en la situación al amor pues por el clima aquí pueden vivir prácticamente 310 al año a la intemperie si así ellos lo prefieren porque cuando vamos hacia el subace de las palmas llegando al municipio de san partomés a la derecha se están haciendo una urbanización que no vea y se hace unos charles poco a poco va creciendo no no es la verdad y estético ojo que algunos tienen manos de buenos campisteros bueno yo de todas maneras confío en que la sociedad canaria siempre ha salido siempre ha salido para adelante yo confío que de esta también salimos no más fuertes como dice el gobierno pero saldremos seguro lo que es seguro también es que saldremos menos porque vamos por camino de 100.000 muertos el otro día las cifras las cifras son 500 y pico el otro día 700 y pico en un día la epidemia sigue su camino pero seguimos por 50.000 fallecidos en España si seguimos por 50.000 pero realmente yo creo que ya reconocidos hay alrededor de 70.000 según las últimas cifras del gobierno y 20.000 entre comillas yo creo que saldremos de esta está claro pero hay que apuntar bien a quien le tocaba decidir y que es lo que ha decidido o que es lo que no ha hecho insisto la verdad es que luego va la pesa mucho las campañas electorales y aquí tuvimos aquí tuvimos una oportunidad apelar a los sentimientos etc. etc. y todo esto se va a olvidar de hacer un control estricto sobre el tema del COVID o sea estamos rodeados por agua y funcionó en la primera ola funcionó bastante bien y funcionó y tarde pero que si se hubieran tomado las medidas radicales que en aquel momento se exigía control de PCR control de entrada control de salida otro gallo no hubiera contado en cuanto al nivel de si somos capaces de rebajarlo la patronal turística estaba adelantando el gallo que nos ha tocado es el tiempo que se nos ha ido volando con Iván con Francisco un placer igualmente en esta clase compartir este tiempo de hablar de la actualidad de debate gracias a los dos por estar compartiendo de manera que se puede debatir y enriquecer escuchando los puntos de vista de cada uno y compartiéndolo por supuesto esto es democracia sin dictadura y sin poner y eso es lo que tenemos que valorar en esta sociedad y a veces alguno aprende de esto don Iván don Francisco un placer gracias por estar con nosotros y a ustedes un millón de gracias por estar una noche más compartiendo este tiempo de televisión este tiempo de Canal 4 TV ahora le dejamos con la programación de Canal 4 TV gracias por estar ahí gracias